Bien, entonces uno de los temas fundamentales que habíamos revisado en la clase anterior era lo que se conoce como notación científica. En notación científica nosotros teníamos la posibilidad de escribir un número muy grande, por ejemplo el número 2.0, vamos a ponerlo como una cantidad grande y luego lo llevamos a notación científica. 250, 704, 0, 0. Digamos que esto es metro, alguien ha medido esa longitud y es una cantidad de metros bastante grande. Entonces nosotros sabemos que esto puede ser expresado en notación científica. Ya ustedes revisaron la semana pasada y durante el transcurso de la semana que esta cantidad puede ser expresada en notación científica. Por ejemplo, movíamos esta cantidad y llegábamos a expresarla como 2.5 y obviamente 0.74 por 10 a la cuánto, por 10 a la 2, 2, 4, 6, por 10 a la 6 metros. Resulta que como una herramienta importante a la hora de resolver este tipo de problemas de análisis dimensional y de conversión de unidades, alguien diseñó un conjunto de letras que me permitan expresar esta cantidad, no como un número y una potencia, sino como una letra, una letra del alfabeto latino. Y alguien dijo, bueno, por 10 a la 6, ¿cómo podría expresarlo? Y dijo, esto lo puedo expresar como mega. Mega, el símbolo es la letra M mayúscula. Y por lo tanto, en lugar de escribir toda la cantidad tal como la vemos ahí, la podemos exponer como 2.5074. En lugar de poner por 10 a la 6, puedo poner M y la M de minúscula de metros. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que es notación científica y prefijos y sofijos. Esto aquí es un prefijo. Ese es el tema que estamos hablando ahora es prefijos y sofijos. O sea, hay un conjunto de prefijos y sofijos que son importantes al momento de resolver la parte de notación científica. Por ejemplo, si ustedes están midiendo la cantidad de gramos, la cantidad de masa bastante pequeña, eso podría ser algo como esto. 0.003 gramos. Entonces, gramos, esto es unidad de masa. Recuerden, hablando de unidades, esto es longitud. Hablando de unidades, esto aquí vendría a ser gramos es masa. Entonces, esta cantidad que tenemos aquí, que es 0.03 gramos, lo podría expresar como... Vamos a mover este punto decimal, un espacio, dos espacios y tres espacios. Entonces, si muevo tres espacios, esa cantidad la puedo escribir como... 3 por 10 a la cuánto? Como es una cantidad bastante pequeña, sería por 10 a la menos 3 gramos. Y esto de aquí, lo que he puesto por 10 a la menos 3, recibe el nombre de mili. Y su símbolo es M minúscula. Por lo tanto, esta cantidad la pueden expresar como 3 miligramos. No sé si ustedes habrán visto, cuando ustedes hablan de... Cuando toman un medicamento, le hablan de 200 miligramos, de 500 miligramos. Básicamente, para eso sirve esta parte del análisis dimensional. Para poder considerar en el análisis de notación científica, los parámetros que sean importantes. No, tú el punto decimal tienes que desplazarlo hasta llevar a un número que sea entero, que sea entre 1 y 10. Entonces, lo que haces es desplazar este punto decimal que tienes aquí, un espacio, dos espacios y tienes que llegar acá. O sea, no puedes dejarlo como... No puedes dejarlo como... Ya lo voy a poner acá. Aquí está, ya. No puedes dejarlo como 0.003. No puedes dejarlo como 0.3 por 10 a la menos 2. A pesar de que lo estarías moviendo dos espacios. O sea, 1 y 2. No puedes expresar esto de esta forma. ¿Por qué no puedes expresar esto de esta forma? Está mal. ¿Por qué? Porque el número que está aquí en la base, esto de aquí, siempre tiene que ser menor que 10 y mayor o igual que 1. Entonces, 0.3 no es mayor o igual que 1. O sea, siempre tiene que ser mayor que 1. Mayor o igual que 1. Por lo tanto, esta forma que la hemos expresado ahí no es correcta. Deberías obligatoriamente correr este punto un espacio más y eso es lo que te queda como 3 por 10 a la menos 3. Entonces, así como les he comentado que hay dos sofijos o prefijos, como quieran verlo, el asunto es que no solamente hay dos. Hay una tabla que obviamente sería importante que la recuerden o que la aprendan si es que no la han estudiado. Pero, donde obviamente ustedes saben que está, por ejemplo, voy a mencionar algunos. Voy a hacer otro ejemplo antes de mencionar algunos. Por ejemplo, si les dicen. Voy a poner dos ejemplos más para que ustedes puedan interiorizar esto. Ustedes pueden decir, si fuera una cantidad muy grande, por ejemplo, algo como esto, 36. No sé si han escuchado. Obviamente ustedes manejan bastante esta información. Cuando ustedes hablan de la capacidad de disco duro o la capacidad del pendrive, ustedes hablan de bytes. Megabytes, gigabytes. Entonces, por aquí viene este tema. Cuando ustedes hacen, o aquí tienen que llevarlo para no escribir muchos ceros, ustedes dicen, bueno, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces sería 3.6 por 10 a la 9 bytes. Capacidad de memoria o capacidad de almacenamiento. Y en cuanto a anotación y prefijos sería, sería, esto aquí se conoce como giga o giga. ¿Qué se representa con la letra G mayúscula? Entonces, efectivamente, cuando ustedes analizan esta parte, ustedes pueden decir que es 3.6 giga bytes. O sea, desde ahí viene el giga bytes. Para no escribir toda esta cantidad de ceros que tienen aquí del lado derecho, lo ponen en notación científica y luego lo llevan a prefijo. Gigabytes. Asimismo, pueden hablar de cuando transcurre un tiempo demasiado pequeño. Por ejemplo, si les dicen que es 0.9. 62 segundos. O 82 segundos, ponemos. 0.82 segundos. Entonces eso lo expresamos en notación científica. 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo que quedar hasta aquí. Hasta el 8.2. ¿Por qué hasta el 8.2? Porque la cantidad tiene que ser menor que 10. Y mayor que 1. 8.2 es menor que 10. Sí, es mayor que 1 también. Entonces, aquí tú puedes tener en consideración que te quedaría 2, 4, 6. Esto sería por 10 a la menos 6. Esto es segundos. Y en notación científica tú sabes que esto lo puedes expresar como... Esto es micro. Micro segundos. Esto es micro. Y el símbolo para micro es... Esa. Es mu. Es una letra de la F de Tauriego. Entonces esto tú lo vas a poder expresar como 8.2 microsegundos. Ustedes pueden ver que esta cantidad que está en la parte superior de color verde es idéntica a esta cantidad que está en la parte inferior de color azul. La parte de anotación científica y prefijos y sofijos nos ayudan a poder simplificar la escritura y no utilizar muchas cantidades o muchos datos que nos permitirían, en este caso, ahorrar tiempo para la escritura. Bien. Lo primero que deberíamos aprendernos, en este caso, podría ser la siguiente tabla. Lo fundamental sería... Deca... Ecto... Kilo... Mega... Giga... Tera... Tera... Se han escuchado los discos duros que ahora son de terabytes, ¿no? Entonces antes eran gigas, ahora hablan de tera. Entonces beca, por definición, es... Por 10 a la 1. Ecto... Ectómetro, por ejemplo, es por 10 a la 2. Kilo... Kilo... Kilo significa por 10 a la 3. Mega... Es por 10 a la 6. Giga... Por 10... A la 9. Y tera... Por 10 a la 12. O sea, es deca, ecto, kilo, mega, giga, tera... Ahí viene peta y hexa. Los voy a mencionar aquí porque igual los pueden encontrar en cualquier referencia. Deca... Por lo general se representa con la letra D mayúscula... Ecto con la H mayúscula... Kilo con K minúscula... Sería ahí Mega, M mayúscula... Giga, G mayúscula... Y tera T mayúscula... Y tera T mayúscula... Eso es en cuanto a cantidades muy grandes, pero asimismo... Ustedes van a tener que analizar cantidades bastante pequeñas. O sea, dentro de las cantidades bastante pequeñas ustedes van a tener... Desi... Centi... Mili... Micro... Nano... Pico... Entonces si hablan de desi... Por lo general esto es por 10... A la menos 1... Centi... Por 10... A la menos 2... Mili... Por 10... A la menos 3... Micro... Por 10... A la menos 6... Nano... Por 10... A la menos 9... Y pico... Por 10... A la menos 12... Desi... Centi... Mili... Micro... Nano... Pico... Y ahí vienen otra vez... Más pequeñas todavía que son... Femto... Y Ato... Para desi se representa con la D minúscula... Para centi con letra C minúscula... Para mili la letra M minúscula... Micro... Ya lo vimos... Es... La letra del alfabeto griego que se llama mu... Sería la M en el alfabeto griego... Nano... Es la N minúscula... Y pico... P minúscula... Esos vendrían a ser... Los... Más comunes... Utilizados en física... Para poder hacer análisis... De las mediciones que se estén... Desarrollando... Vamos... Avanzando con... Eh... El contenido... Vamos a ir revisando un poco... Lo que... Vendría a ser... Lo que se conoce como... Conversión de unidades... Conversión de unidades y factores de conversión... Estamos viendo... Conversión de unidades... Cuando ustedes quieran hacer... Conversión de unidades... Va a ser importante que ustedes consideren... Los diferentes factores de conversión... Y aparte deben conocer... De que la conversión de unidades... Ocurre siempre... Entre elementos... O mediciones de una misma naturaleza... ¿Qué quiere decir? Mediciones de una misma naturaleza... Que ustedes... Si... Tienen... Por ejemplo... Eh... Dos mil metros... Esto... No lo podrían llevar... Ni a masa... Ni a tiempo... Esto no es posible... ¿Por qué? Porque los metros... Es una unidad de longitud... Por lo tanto... Si es una unidad de longitud... Deberían poderlo expresar... En longitud... No pueden convertir... Cinco horas... En kilómetros... No se puede convertir... Dos... Dos... Dos metros... En un kilogramo... En kilogramos... No se puede... Siempre se debe convertir... En unidades... De sistema... Que se encuentren... De acuerdo a lo que se estaba hablando... Entonces... Vamos a hacer unos ejemplos... Porque... La conversión de unidades... Está dada por la práctica... Entonces... Supongamos que les dicen... Convertir... Eh... Doscientos metros... A kilómetros... Por favor... Tómense unos... Cuatro minutos... Analizando eso... Traten de hacerlo... En sus apuntes... Si están llevando apuntes... Y luego... Lo discutimos... Además... Eh... Quiero explicarles también... El proceso de resolución... Pues... Acúarna... Ya정이 de... No hace tiempo... Q c... H themina... Bueno... establishment... Lo que simplemente... Convertir... Que coneltos... Eso es é rileno... Como… Parece que tenemos... Así... Que ya se ποyes... Lo que작ugio... Lo... Tipo... Al fin... La نہیں... Así... Gracias. 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 Bien, algunos de ustedes ya han resuelto el planteamiento. Entonces Podríamos ¿Cómo se resuelve este tipo de problema? Entonces para ustedes convertir Esta cantidad Mi recomendación siempre va a ser Poner La cantidad, la reescriben 200 metros No se lo multiplican por Siempre tienen que abrir aquí una especie De multiplicación Y aquí va el factor de conversión Este es el factor de conversión El famosísimo factor de conversión Entonces lo que tienen que hacer aquí es ¿Hacia dónde quieren llegar? Ustedes quieren llegar a metros Si ustedes quieren llegar a metros En el numerador, a kilómetros A kilómetros quieren llegar En el numerador tienen que poner kilómetros Porque quieren llegar a kilómetros Quieren que su respuesta quede en kilómetros ¿Qué ponemos en el denominador? En el denominador vamos a poner La variable o la Unidad que queremos simplificar Queremos que se elimine m Que es metros Así ponemos metros en la parte inferior ¿Para qué? Para que esta m aquí Se pueda simplificar con esta m aquí Y al final nos queda únicamente Metros ¿Sí? Entonces vamos a poner Ahora el factor de conversión Es el factor de conversión Que ustedes se acuerden Por ejemplo Yo lo que me acuerdo es que Un metro Entonces pongo Un kilómetro Tiene mil metros Eso es lo que me acuerdo Yo recuerdo que un kilómetro Tiene mil metros Es decir Esto Un kilómetro es lo mismo que un mil metros Con eso yo ya podría simplificar Metros se va con metros La respuesta me va a quedar En kilómetros Tal como está aquí Y la respuesta sería Doscientos dividido para mil Doscientos dividido para mil Eso es cero punto Dos ¿Qué unidad es? Kilómetro Por favor Preguntas Respecto a lo que hemos resuelto En este ejercicio O no me acuerdo Un metro A cuántos kilómetros Equivale Entonces como yo no me acuerdo Un metro A cuántos kilómetros Equivale Utilizo el factor de conversión Que me acuerdo Y el factor de conversión Que me acuerdo Es que un kilómetro Tiene mil metros Ya Tú dices que un metro Tiene Cero punto cero A un kilómetro Puedes resolverlo Y te va a dar Exactamente lo mismo Pero ya va a depender Del factor de conversión Que conozcas O el factor de conversión Que te acuerdes Vamos a hacer Estamos trabajando En longitud Y voy a poner Otro ejemplo Convertir Cuatro punto Veinticinco Veinticinco Metros A A pies Entonces en este caso Estoy haciendo un sistema Un factor de conversión De metros A pies A pies ¿Metros es longitud? Sí ¿Pies es longitud? También Lo que ocurre Es que metros Es en el sistema internacional Y pies Es en el sistema inglés Esto de pies También en el sistema inglés Se reconoce como FT Fit Entonces por favor Traten de resolver eso A feroz Gracias. 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 ¿Cómo deberíamos resolver esto? Nuevamente, ustedes ponen la cantidad que quieren convertir, que en este caso es 4.25. Metros por, deben hallar un factor de conversión que les ayude a llegar de metros a pies. Es decir, yo, el factor de conversión que me acuerdo es que, bueno, yo quiero en la parte superior pies, ¿no? Entonces pongo pies en la parte superior y en la parte inferior pongo metros para que se pueda simplificar con el 4.25 metros que tengo acá. Y lo que sé es que un metro, lo que me acuerdo, de factor de conversión, un metro tiene 3.28 pies. Entonces, si ustedes utilizan la calculadora, ustedes van a ver notado que es 4.25 por 3.28, suma a 13.94. Esto es igual a 13.94 pies. Aquí podríamos marcar la simplificación de metros con metros. Y recordar que un metro tiene 3.28 pies. Listo, seguimos entonces. Vamos a seguir haciendo más problemas porque la evaluación está relacionada con los temas que estamos revisando, ¿no? La idea es que ustedes lleguen a la evaluación y no tengan inconvenientes y que hayan practicado lo suficiente sobre este tema. Entonces, veamos otro problema. ¿Veamos? Convertir 320 libras a kilogramos. Por favor, trabajen en eso. Gracias. 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 Equivalen a 145.14.45.28.14. Entonces recordemos que esto es así. Pongo la cantidad que quiero convertir, que son 320 libras, por... Quiero llegar a kilogramos, entonces en el numerador debo poner kilogramos. Quiero simplificar libras, en el denominador debo poner libras. Y establecer el factor de conversión entre kilogramos y libra. Por ejemplo, yo no me acuerdo cuántos kilogramos tiene una libra. Ese factor de conversión no me lo sé. Pero lo que sí sé yo, o sí me acuerdo, es que un kilogramos tiene 2.2 libras. Ese factor sí me acuerdo. Un kilogramos tiene 2.2 libras, libras se va con libras. Y nos quedaría esto, que es 320 por 1 dividido para 2.2. 320 por 1 dividido para 2.2 y eso me da 145.45. kilogramos. Entonces a partir de eso, ya podríamos ir analizando los diferentes problemas. Vamos a ir analizando otros tipos de variables. Por ejemplo... 36 horas a... Podríamos hablar de segundos. Por favor, conviertan eso. Tienen unos minutos para resolver eso. ¡Gracias! Gracias. 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 Entonces, nuevamente, ¿no? Esto sería así. Quiero convertir de horas a segundos. Pongo 36 horas por... Hay varios procedimientos para resolver esto. En realidad, yo no me acuerdo cuántos segundos hay en una hora. Definitivamente no me acuerdo. Pero yo sí me acuerdo cuántos minutos hay en una hora. Entonces, lo primero que voy a hacer es llevarlo a minutos. O sea, si yo quiero simplificar horas y quiero llevarlo a minutos, minutos debería en la parte superior y horas debería en la parte inferior. Yo sí me acuerdo, y todos ustedes se van a acordar que una hora tiene 60 minutos. Entonces, con eso, ustedes se dan cuenta, esta hora se simplifica con esta hora. Pero, además, debo poner otro factor de conversión que me permita llevar estos minutos, porque ya no tengo horas. Me hace cuenta que ahora ya se simplificó minutos a segundos. Como quiero llegar a segundos, aquí va la S. Y abajo debería ir minutos. ¿Qué es lo que conozco? Yo conozco que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, simplificamos. Hay que simplificar. En este caso, hay que simplificar minutos. Minuto se da con minutos. Y con eso ya podría determinar que esto es igual a, utilizando la calculadora, sería 36 por 60 y por 60. Eso me da 129.600 segundos. Y eso, normalmente ustedes ya saben lo que es notación científica. Por favor, expresen la notación científica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de esta notación científica quedaría 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí debería quedar 1.296 por 10 a la 5 segundos. Bien. Otro de los asuntos que deberían estar en capacidad de resolver antes de la evaluación, o para que puedan resolver la evaluación, sería convertir áreas y también volúmenes. Por ejemplo, lo siguiente. Convertir. De 15 metros cuadrados a centímetros cuadrados. Por favor, trabajen en eso. Tienen unos minutos para resolver eso. Sincronización Cri énfue. Tiene unos minutos para resolver. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. 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 Mi recomendación va a ser la siguiente. Ustedes ponen 15 metros cuadrados por... Y bien, yo no sé el factor de conversión de metros cuadrados a centímetros cuadrados. Ese factor de conversión no me lo sé. Yo lo que sí me sé es de metros a centímetros. Yo sé que pongo metros aquí y pongo centímetros acá. Yo sé que un metro tiene 100 centímetros. Posteriormente a eso lo que hago es elevar al cuadrado. ¿Por qué lo elevo al cuadrado? Porque yo no necesito metros. Yo necesito metros cuadrados. Entonces si lo elevo al cuadrado no estoy alterando esto. Y quedaría esto, por ejemplo, 15 metros cuadrados por... En el denominador quedaría un metro al cuadrado. Un metro al cuadrado. En el numerador quedaría 100 al cuadrado. Recuerden que se aumenta la misma cantidad de ceros. Porque estoy elevando al cuadrado. Centímetros al cuadrado. Con eso yo puedo simplificar metro cuadrado con metro cuadrado. Y quedaría que esto es igual a 15. Y tengo que aumentarle la cantidad de ceros que tengo aquí. Que serían 2, 4 ceros. 1, 2, 3 y 4 centímetros al cuadrado. Si esto lo quiero expresar en notación científica. Esto podría quedar de la siguiente forma. 5. Es lo mismo que 1.5 por 10 a la 5 centímetros al cuadrado. Y eso es lo que la mayoría de ustedes obtuvo. Entonces ya tienen como llevar de metros cuadrados a centímetros cuadrados. Y ya les quedó claro el procedimiento. Vamos a hacer otra conversión. Por ejemplo, vamos a poner. Convertir. Doscientos treinta y cuatro litros. A metro cúbico. Intraten de resolver eso. Intraten de resolver eso. Intraten del problema. Para el triatlán de los médicos nada. Para el ánimo. Que la sintonía del estábada en marcha. Gracias. 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 Sería 234 litros por, quiero llegar a metros cúbicos, entonces pongo metro cúbico en el numerador y pongo litros en el denominador, porque quiero simplificar. quiero simplificar este litro con este litro y aquí quedaría 234 que vendría a ser cuál es la relación entre metros cúbicos y litros entonces podríamos decir que aquí pongo un metro cúbico un metro cúbico cuántos litros tiene ese factor de conversión es el que deberían regresar y todos recordamos que un metro cúbico tiene mil litros simplificamos y esto nos quedaría que es igual a cuánto con la calculadora bueno o dividen para mil y eso les queda 0.234 metros cúbicos y esa puede ser la respuesta y bueno y de ahí ya pueden utilizar prefijos y sofijos en función de cómo quieran analizar el problema y y y y y